¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí directamente yo en un nuevo vídeo de Brawl Stars y antes de empezar con el vídeo de hoy les recuerdo que aquí debajo en la descripción tendrán unos enlaces para mejorar en Brawl Stars y también para conseguir gemitas gratis así que échenle un vistazo, está aquí debajo en la descripción y son muy pero que muy buenos ahora sí vamos para allá con el vídeo de hoy, como estarán viendo en el título cuidado, ¿vale? muchísimo cuidado porque te podrían robar tu cuenta de Brawl Stars, ¿vale? en el vídeo de hoy voy a enseñar cómo lo hacen y también cómo evitar que eso pase, ¿vale? y que te lo hagan a ti mismo, al mismo tiempo pues si también se te ha perdido tu cuenta podrás recuperarla haciendo esto que voy a enseñar en el vídeo de hoy, ¿vale? ya que así es como roban las cuentas y demás, ¿vale? gente tranquilos porque no voy a enseñar el cómo robarla, ¿vale? de todos modos tengo que decir que lo hacen de la misma manera que hacen para recuperar una cuenta, así que yo lo voy a enseñar desde la perspectiva de que si estuviéramos intentando recuperar nuestra cuenta de Brawl Stars, ¿vale? de todos modos, ¿vale? para asegurar al 100% que nadie les quita la cuenta quédense hasta el final porque voy a dar unos consejos y unos trucos para que nadie pueda quitársela, ¿vale? bueno, lo primero de todo, decir que para ello, para que puedan robarle vuestra cuenta van a tener que dejar la cuenta inactiva durante 3 días más o menos aproximadamente si está más de 3 días inactiva, ya tu cuenta correría peligro con lo cual aconsejo que se metan todos los días para evitarlo, ¿vale? para evitar todo esto bueno, lo primero que hacen para poder robar las cuentas y demás o para recuperarla nosotros, sería ir a las 3 rayitas e ir a ajustes una vez estamos en ajustes, muy sencillo, le vamos a dar ayuda y asistencia esperemos que la pantalla no se me ponga de lado ahora, ¿vale? vamos a ver, le damos ayuda y asistencia, perfecto, se me ha puesto bien y una vez aquí tenemos que buscar pues la opción de he perdido una cuenta, ¿vale? cuenta perdida, como lo pueden ver aquí mismito, ¿vale? lo ven que lo tengo seleccionado, perfecto le damos a cuenta perdida y a partir de aquí voy a explicarlo muy sencillo aquí, ven arriba a la derecha que tenemos como para enviar mensajes y una lupa pues le daríamos a enviar el mensaje y ahora voy a salir para ir explicándolo desde aquí, ¿vale? bueno, una vez estamos ahí, muy sencillo y yo no lo voy a hacer porque si no a lo mejor me van a banear o cualquier cosa porque tendría que poner datos falsos y no queremos eso pero ustedes lo que hacen, simplemente le dicen ahí, le van a poner cuál ha sido el problema y ustedes simplemente le van a decir que han perdido vuestra cuenta, ¿vale? simplemente haciendo esto les mandará un chat, un bot de Supercell diciéndoles que le van a estar pidiendo unos datos de la cuenta y que ustedes tienen que facilitárselos lo primero que te va a pedir, bueno, vamos a decir todos los datos que te van a pedir para que estén atentos por si han perdido la cuenta lo primero que te piden es la etiqueta del jugador, el hashtag, ¿vale? para que lo sepan, es esto que vamos a ver aquí le damos y si venimos a la punta de atrás, como ven, mi hashtag sería este que ven aquí, ¿vale? esta almohadilla y todas las letras que iría después ustedes tendrían que meter el suyo si quieren recuperar su cuenta y los que la roban lo que hace es buscar a alguien pues que tenga la cuenta inactiva y que tenga legendarios y demás para poder robarla, ¿vale? así que muy atentos luego lo segundo que les va a pedir una vez le den esto será el nombre de la cuenta el nombre como yo tengo ahí, por ejemplo, DIS28 barra YouTube ustedes tendrían que poner vuestro nombre, ¿vale? muy sencillo también este paso el tercer paso que le va a pedir, todo esto lo va a pedir seguido, ¿vale? no va a tardar un día en pedirte una cosa y otro día otra, no todo va a ser como si estuvieras hablando directamente con el bot tercero que te pide sería el nivel de la cuenta, ¿vale? eso pues se busca también donde lo he enseñado al principio donde el hashtag el nivel de la cuenta, no el nivel total de los brawlers ni nada de eso, ¿vale? muy simple van al nivel y lo miran y ahí pues sacan y se lo dan cuarta cosa y última que te van a pedir club al que perteneces o si no perteneces a ninguno pues tienes que decírselo haciendo esto ya te va a decir que alguien real de Brawl Stars se va a poner en contacto contigo, ¿vale? dentro de unas horas a lo mejor esas horas se alarga a uno o dos días así que ojito con eso, ¿vale? no se preocupe bueno, después de esto te van a poner con una persona real, ¿vale? ya que con lo que estabas hablando hasta ahora era un bot y lo que va a pasar que esa persona, ¿vale? que trabaja para Supercell va a mirar si esa cuenta lleva un tiempo inactiva si es así pues bien cumple el primer requisito lo segundo que va a comprobar ¿qué va a hacer? pues de dónde se usó la última vez esa cuenta, ¿vale? por ejemplo tú pon que esa cuenta lo normal es que la usen de Estados Unidos o de Canadá y la casualidad que la otra persona lo está pidiendo pues de España por poner un ejemplo, ¿vale? ¿qué va a pasar? ¿qué van a decir? esto aquí no cuadra, ¿vale? y te van a pedir más información lo más probable que seas estado de viaje o cualquier cosa porque es un poco raro si ven algo sospechoso no te van a dar tu cuenta pero si es verdad que la has perdido pues mirarán tu VPN y demás y seguramente te la darán, ¿vale? así que no se preocupen es así de fácil recuperarla y lo que pasa después de esto es que te dan la contraseña de esa cuenta o ellos mismos te ponen otra y te van a dar pues la ¿cómo decirlo así? pues el Gmail o con lo que hayas accedido a ella, ¿vale? con el Supercell ID o con lo que hayas accedido bueno gente ¿cómo evitar esto? pues muy sencillo lo expliqué también casi al principio simplemente con conectarte cada uno o dos días es suficiente para que nadie pueda robarte la cuenta, ¿vale? de todos modos por precaución yo me meto todos los días por si acaso y hay muchos tutoriales de cómo robar esto y demás me ha salido uno recomendado por eso mismo decidí subir este vídeo era lo más raro que me ha salido recomendado en mi vida creo yo, ¿vale? es que no sé ni siquiera cómo YouTube permite esos vídeos bueno Supercell en sí y no los tira pero bueno yo aquí les traigo la solución simplemente conectense cada uno o dos días y así los de Supercell podrán mirar desde dónde te has estado conectando normalmente y si otra persona intenta robártela si vive en otro país o es de un lugar un poquito más lejano a ti pues lo tendrá muy pero que muy difícil, ¿vale? aparte si ellos van a darle su cuenta tu cuenta a otra persona y tú coges y te metes pues ellos lo van a anotar ¿vale? simplemente así que por eso consejo que se metan todos los días porque como ven es muy sencillo de hacer de que te puedan quitar una cuenta ¿vale? así por la cara que tú te la has trabajado muchísimo tiempo y viene un rata así y te roba tu cuenta como si nada ¿vale? como si no valiera nada y se la queda así de fácil gente mucho ojito con esto espero que les haya gustado cualquier duda déjenla en los comentarios estaré encantado de ayudarle ¿vale? así que pregunten todo lo que sea ¿vale? ustedes pregunten ahí sin mosca que yo se lo voy a responder todo y nada más espero que les haya encantado el vídeo y si es así revienten el botón de like suscríbanse para más y lo comparten se los agradecería muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo gente chao chau 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 Gracias por ver el video.